En consideración de la proximidad de las evaluaciones ser bachiller y a fin de llegar a los estudiantes de tercer año de bachillerato y bachilleres que desean ingresar a la educación superior, con información sobre la oferta académica existente en la zona, la CENESID promueve desde el 13 de junio ferias de oferta académica en el territorio. Nosotros con estas ferias de oferta académica queremos anticiparnos a este ejercicio, queremos que los jóvenes, fundamentalmente los bachilleres de la provincia de Imbabura, de la provincia del Carchic, de Esmeraldas, de Sucumbíos, de Napo, de Orellana y de Pichincha que administramos, tengan una información de todas las instituciones de educación superior que están en nuestro territorio. En la provincia se preparan dos jornadas de esta feria, denominada Juntos por la Educación Superior. La primera tendrá lugar este jueves 15 de junio en las instalaciones de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, para los estudiantes de los cantones Ibarra, Pimampiro y Urcuqui. Y el viernes 16 en la Unidad Educativa Otavalo, dirigido a los jóvenes bachilleres de los cantones Otavalo, Antonio Ante y Cotacachi. Este proceso va a contar con la participación de todas las universidades públicas de nuestro territorio, institutos tecnológicos, tanto públicos como particulares de nuestro territorio, para poder, a través de eso, nuestros jóvenes informarse directamente de la oferta académica. En total, nueve universidades públicas y 18 institutos técnicos y tecnológicos públicos y privados, brindarán información y solventarán las dudas de los estudiantes sobre las 165 carreras, que son parte de las opciones para la formación superior en la zona. Estamos promocionando estas ferias para que también busquemos opciones alternativas, busquemos también romper aquel falso paradigma de que decía que no hay que formarse como técnicos o tecnólogos, porque eso disminuye sus capacidades operativas, oportunidades de trabajo, es todo lo contrario. Los espacios feriales que se desarrollarán de 8 a 13 horas están abiertos además para todos los interesados en acceder a la educación superior, así como para los padres de familia que deseen conocer sobre la oferta académica local. No es menor el hecho de que nuestras instituciones de educación superior han sido recategorizadas, han sido repotenciadas, y que por tanto existe una diversa cantidad de oportunidades en cuanto a la oferta académica que pueden permitir escoger a los jóvenes. De igual forma, se informó que del 28 de junio al 3 de julio, los estudiantes y aspirantes rendirán la prueba a ser bachiller, evaluación unificada con el examen para la educación superior. Con imágenes de Diego Martínez para TVN Canal Gabriela Garcés.